Si te conmigo diga agonía te espero Usted lo necesita En el nombre de Dios Así que diga conmigo Necesito a Dios Necesito a Agonía Díganlo Porque Agonía no seas tú Jesús ya Está bueno Y te dice Cuídate tu hermano Acabo con tu fe Quiero verte destruir Pero hay una tercera cosa Que necesitas Capítulo Diecinueve Y Saúl Procuró Enclavar a David Con la lanza A la pared Pero él se apartó de delante De Saúl Del cual Hirió con la lanza en la pared Y David huyó Y escató a ti Hay tres cosas que usted necesita Para triunfar con el rey David Número uno Dios Número dos Pero David no fue David sin Saúl Tú necesitas un Saúl Lo necesito Y ahora aquí hay una característica diferente Iglesia Iglesia Los goleados están afuera De la casa Y te dicen Te voy a matar Pero los Saúl Enca Y son los que están llamados A cuidarte A darte amor A encaminarte Sin embargo Tortura Tu alma Como Saúl Que sale A goleada Se le tira a pie Se enfrenta Hasta cortarle la cabeza A goleada hay que matarlo Y mi supervivencia espiritual Depende si lo mato Pero con Saúl es diferente A Saúl se le tira Y se lo va a perder ¿Ya hay un problema? No puedo matar a Saúl Porque Saúl A diferencia de Goliad Goliad me desafía Y provoca Conciencia en Dios Pero Saúl Provoca en mi paciencia Amén ¿Me puedo explicar? Saúl provoca en mi paciencia Me enseña a esperar en Dios Me enseña a depender de Dios A no tocar lo que no debo tocar A aprender a controlar mis labios A depender de que va Saúl me enseña a amar Saúl me enseña a tener dominio propio Saúl me enseña a esperar Que Dios controla mi vida Por lo tanto necesito a Saúl Y lo grande es Que Saúl quiere matarme como Goliad Pero para Goliad Agarro el machete Pero para Saúl Me paro a su frente Y me paro a su frente Y le caigo Es más Y mi victoria Depende de cómo lo traigo Porque necesito Aprender a hablar De él Porque en la medida Que más voy Por él Más me paré